Platicada de este evento, pues ya vimos un avance en qué consiste y cómo va a ser en pie de la cuesta. Para no robarnos la entrevista, platíquenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Valle, yo soy coordinadora de este evento. Y bueno, queremos invitar a toda la gente a que nos visite este domingo 22 de abril en pie de la cuesta. Tenemos un espectacular show que se llama Monster Talk and Pride Talk. Este evento es la primera vez que viene aquí a Teoculco y bueno, realmente es un evento de calidad mundial. Yo los quiero invitar, de verdad, para que asisten este domingo. Va a haber muchas cosas, mucha diversión. Y bueno, les platico un poquito, Monster Talk es un evento padrísimo, donde unas camionetas de aproximadamente entre 6 y 7 toneladas brincan y caen sobre autos chatarres. Está increíble el evento. Bueno, nos acompaña también Herbie, que es un mochito que camina en dos ruedas sobre su propio. Está padrísimo, de verdad, quiero invitarlos. Y todo esto, quiero que sepan que el objetivo principal de este evento es reactivar económicamente a pie de la cuesta. Entonces, hay que echarle la mano a nuestros amigos de pie de la cuesta. No hay que dejar caer pie de la cuesta, que es un lugar bellísimo. Y vamos todos juntos al Monster Talk Show. Te agradezco mucho, es un bonito evento y estoy seguro que me ha dado mucho resultado. No solamente para televisión, sino que tú sabes que se respalda todo en redes. Para nuestros amigos que están en Europa, Estados Unidos, que me da invitación, les haces. Bueno, pues que se vengan desde allá o que manden a todos sus familiares, a todos sus amigos que están el día de hoy aquí en Acapulco. Que nos visiten en este evento y que conozcan pie de la cuesta. Por ahí vamos a crear una página de internet para que la gente de allá pueda enterarse de qué maravillas hay en pie de la cuesta. Y bueno, poder disfrutar, aunque sea vía electrónica, de nuestro estado, Guerrero. Muy bien, ¿tu nombre, por favor, Ricardo? Isabel Valle es la coordinadora del evento Monster Talk Show. Gracias.